Que estén liderando este esquema de entrega de los reconocimientos y de la entrega de los documentos que les acreditan a todos ustedes como representantes de la sociedad ante el Ayuntamiento. La representación que ustedes tienen no se les da un documento, su representación se les da la confianza, la cercanía y la honorabilidad que ustedes desarrollan todos los días en sus barrios y manzanas. Ustedes son para nosotros un ejército real de ciudadanos y ciudadanas que apoyan, que respaldan, que gestionan, que escuchan y atienden allá a toda la población que dio en ustedes esa oportunidad para tener un interlocutor real ante el Ayuntamiento. A partir de mi administración recuperamos lo que antes había sido una política pública que dejó de estar en uso y que eran precisamente las delegaciones municipales, ya no existían. A partir de mi administración se retoman estas delegaciones precisamente para que los ciudadanos tengan ante el primer respondiente de la sociedad que es el municipio, oficinas más cercanas en donde se puedan hacer trámites, en donde se puedan hacer gestiones, en donde se puedan realizar diferentes acciones que incumben a la autoridad municipal. Muchísimas gracias. Nuestra gratitud, nuestra admiración y nuestro respeto para todas y todos ustedes. Muy buenas tardes. Nuestra capital.